Y a veces yo tenía que llevar ropa de lader a lavar a mi casa, porque Corporán no estaba bien. Y te voy a hacer, te voy a hablar esto. Nosotros una vez fuimos al Vesuvio y cuando llegamos como a las 3 de la tarde teníamos un hambre y uno de los mozos le dijo, a usted aquí le suspendieron el crédito. Y ese hombre tenía un peso. ¿Por qué no tenía un peso? Porque Corporán era un hombre que lo daba todo. En un momento determinado que él vivía solo con su niño, yo no veía a nadie. Al final, Corporán estaba solo. Al Corporán hacían café unos morenos que habían ahí. En esa casa no había nada. Esa cocina no se prendía la estufa. Debo decirte con responsabilidad. Señoras y señores, el perseguidor anda buscando y escudriñando historia de leyenda. Y estoy aquí con una persona que vivió los últimos momentos del señor Rafael Corporán de los Santos. Él sabe perfectamente todo lo que sucedió el último mes, incluso el último año, que no era el Corporán que conocíamos de la abundancia y todas las pompas y la alcurnia que había en Corporán, sino que vivió exactamente momentos muy difíciles. Estamos aquí, no es la más y nada menos que con John Berry, con quien vamos a conversar sobre el particular. Así es. Te recibí tranquilo aquí, te doy tu entrevista para tu canal, pero también te ofreceré a la gente que me sigan en el canal de YouTube mío de un servidor, que es Los Travucasos de John Berry. Los Travucasos de John Berry. Así es. Es un calor nuevo que sacaste. Un canal nuevo para poder desconectar algún dinerito y seguir comprando recetas, ya que no estoy consiguiendo con la fundación. Y con esto puedo ayudar. Si tú te inscribes, ayuda a los demás. Suscríbete al canal Los Travucasos de John Berry. John. Y Movimiento Asuano. Y Movimiento Asuano. ¿Qué es? Vamos a tener que editarlo, pero ya, ese no es el tema. John, háblame de Corporán de los Santos. Ya, ¿es cierto que tenía una situación económica difícil ya en los últimos tiempos? Para nadie es un secreto que yo fui parte activa del equipo de presentador de Sábado de Corporán. Recuerdo que cuando llegué, conversé con él y él me decía, Giverri, y vi que el señor Corporán no estaba en su mejor momento. E inmediatamente enlacé una gran amistad con él y los últimos, el último año, el año y medio. Hoy, como dijo Elisa Valentín, vamos a casar unas doce parejas. Y solo hasta tarde, ya cuando iba para su casa, era que no despedíamos. Tú sabes que yo recuerdo una vez, ahí está Elía, su sobrino, que él me dio un carro. Y yo choqué el carro muchas veces. Y él me dijo, si no me lo traigo, voy a llamar a la policía. Porque Corporán me decía a mí, a mí me decía, John Berri, el hombre no es como comienza, es como termina. Corporán, en los últimos tiempos, llamaba a un colmado, ¿verdad? Y el colmado me decía, él tiene que pagar antes para nosotros darle lo que él pedía, al igual que la estación de gasolina que estaba delante en su casa. Porque Corporán fue olvidado casi por todo el mundo. El doctor Leonel Fernández le daba un dinerito, pero eso a él, con las deudas que tenía, porque Corporán, cuando terminaba el programa, había mucha dudor ahí afuera, gente que quería pelear, y había que irse por detrás del canal. Y Corporán fue, en su último año de vida, lo vivió muy infeliz en materia de que se sintió solo. Yo recuerdo que ahí no había trate. Yo recuerdo que pasaban el día en una sillita. Y recuerdo que siempre me mandaban de Chichita a comprarle pasteles en hojas de yuca. Porque eso era lo que él más comía. Y a veces yo tenía que llevar ropa de ladera a lavar a mi casa. Porque Corporán no estaba bien. Y te voy a hacer, te voy a hablar esto. Nosotros una vez fuimos al Vesuvio. Y cuando llegamos como a las 3 de la tarde, teníamos un hambre. Y uno de los mozos le dijo, a usted aquí le suspendieron el crédito. Y ese hombre lloró como un niño. ¿Sabe qué nos comimos? Los panes con mantequilla. Quedaba el mozo para entrar. Y esto me dijo a mí que uno tiene que ahorrar, que uno tiene que cuidarse. Porque había gente en Felipeña que yo veía que Corporán me decía, mira fulano, no me coge el teléfono. Habían personas que él llamaba y cambiaban la voz para decirle, está equivocado. Eso, óyeme, Corporán y su viuda me conocen. Una vez recuerdo que la viuda estaba ahí. Yo llevé un cartón de huevo y plátanos. Y la esposa le dijo, la cantante, y esto. Y él dijo, ¿cómo que esto? ¿Ahí hay algo? Porque Corporán era un tipo que me abrió las puertas de su casa. Y por eso cuando yo llegué a su velorio, que vi tanta gente incapaz. Tanta gente que no hicieron nada por él, como el que fue alcalde de San Cristóbal. Me sentí mal. Había una gente que ayudaba a Corporán, Sergio Vargas, Quinito Méndez. Porque me parece, va a analizar un escándalo, Frank Reyes, el bachatero, por un dinero que le debía. Y de verdad que Corporán murió en la pobreza. Porque Corporán tuvo un problema. Tú sabes que Corporán vendió la emisora. Y la emisora tenía un acápice, que eso fue lo que le trajo problema a él. Primero que él no podía hablar como en 10 o 20 años por radio. Porque si él hablaba por radio, lo que vendió fue una frecuencia. Y aquí era con Corporán. Y entonces el dinero, él mandó a un nuero a Miami a comprarle una imprenta. Y el tipo le trajo unos equipos que no servían. Eso lo enfermó a él. De ahí en adelante ese hombre no sirvió para nada. Porque se sintió engañado por ese familiar que compró esos equipos. Y yo recuerdo que él me decía, no, 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 esto es increíble. Después yo veía, señores, que nosotros teníamos que salir a buscar gasolina para un vehículo porque no había. Yo recuerdo a Amable Aris y Castro. Por una producción que yo le dije a Corporán, mire, yo después voy a hablar con Amable. Y Amable mandó 90 mil pesos para esa producción. Me acuerdo que una de las personas que trabajaba con él un alto, no recuerdo su nombre, mi amigo. Y el coronel me dijeron, mira, se hicieron 90 mil pesos, mandó a Amable Aris y Castro. Félix, había una gente esperando unos cuartos y yo toqué 800 pesos en esos cuartos. No quedó nada porque Corporán tenía muchos problemas y fue olvidado por aquello que le ayudó. Y él me decía a mí llorando, era llorando que me decía, no era que no, no, llorando deprimido. Me decía, Concho, ¿quién era yo, hermano? Tú no me conoces quién era yo. Una vez, recuerdo que saliendo, le dijo una señora Corporán, yo no he comido. Y él me dijo a mí en el carro, ella no sabe que yo tampoco he comido. Hermano, esa es la realidad de la televisión dominicana. No es como tú comienzas, es como termina, hermano. Pero, ¿y los amigos, John? O sea, Corporán tenía muchísimos amigos. Johnny Ventura, el difunto que puede descansar. Tito Campuzano, el mismo, ¿cómo se llama? El merenguero que murió, Joseito Mateo. Y todos esos amigos y los gobiernos. Corporán fue, o sea, Corporán fue síndico. Entonces, ¿qué hizo con todo ese dinero? Mira, Corporán no tenía un peso. ¿Por qué no tenía un peso? Porque Corporán era un hombre que lo daba todo. Es lo que yo supongo. Porque Corporán era un hombre que lo paraba. Nosotros picábamos, vamos a poner, 10 mil pesos. Por más de 6, ¿verdad? Corporán salía. Y cuando salía, lo daba. Yo recuerdo que cuando salíamos una vez del canal, que le pidieron el horario. Me dieron que ellos iban a administrar como la cobranza de la publicidad. Color Visión. Color Visión. Eso a él lo demoralizó. Porque sintió de que lo estaban quitando antes de tiempo. Y me comunicó eso. Me dijo, para que tú veas como es la cosa. Ahora me quieren sacar después que lo he dado todo aquí en Color Visión. Y esa fue una de las cosas que mató a Corporán. Cuando él vio que le hicieron esa despedida. Él entendió que lo estaban despidiendo ya en vida. Y, pero fue que Corporán, mira, Corporán estaba chiquito hasta de ropa. Uno digo yo, claro. O sea, todo eso traje que Corporán quería. No, no, eso desapareció. Porque es que yo, oye, eso me hizo pensar de que la televisión es fama. Pero al final lo que tú tienes se va con la fama. Corporán me decía que la casa ya no era de él. Porque ya la casa, él la había hipotecado. Y la casa del frente también la había perdido. Y un hombre como Corporán, que era hablar. Porque acuérdate que Corporán empezó con el azar o el batazal de dar dinero. Y, pero Corporán no hizo inversiones. Yo iba a la casa de Barahona que tenía. No sé si la tiene al final. Era a los familiares. Pero Corporán murió en extrema pobreza. Yo te lo puedo decir. Y sus familiares no me pueden de mentir. No, porque tú no te lo imagino. Porque yo no veía a nadie a visitar a Corporán. En un momento determinado que él vivía solo con su niño. Yo no veía a nadie. Al final. Corporán estaba solo. A Corporán hacían café unos morenos que habían ahí. Ya como no había crédito en el restaurante. Entonces íbamos de Chichita a comprar. O sea, los que iban de Chichita iban a comprar dos pasteles en hoja. De aquí a San Cristóbal pagando pedazos. Entonces, eso te dice que no andaba bien. Porque Corporán fue traicionado. Te digo la verdad. Hasta por su propia familia. ¿Y qué vehículo tenía Corporán? Corporán tenía un carro, un carro rojo. Que era el color chocolate, me parece, rojo. Pero ese carro también tenía problemas. Pero porque Corporán no tenía nada. Entonces, el que iba a Colomisiones prestaba a Corporán. Corporán no tenía nada. Corporán lo traicionaron, hermano. Cuando yo veo tanta gente que se la dan. Tanta gente que se creen que porque están con un micrófono en la mano. Se creen que son. Hay que vivir realidades. Corporán no se hablaba con José Hito Mateo. Fue después que trataron de unificar esa amistad. Allá hay un señor que no recuerdo su nombre. Que hace algunos shows en las calles. Que canta mucha música bolero de antes. Que era el que le hacía coro a Corporán. Corporán no tenía dinero. Y a mí me da mucha pena porque él fue traicionado. Yo viví. Los empleados de ese entonces, todos saben. Mira, yo me iba y compraba la comida. Yo me iba y buscaba la cosa de pagarle a la gente. Yo me movía y buscaba esto. ¿Tú sabes por qué yo me fui de un de Corporán? Una presentadora, un peruano que él tenía ahí, me parece, que producía. Chávez. Puso un niño. Con José San Chávez, así mismo como el presidente. Chávez, puso el hijo de él y ofendió a una presentadora. Yo. Vamos entonces a darle a su dinero. Vamos a darle a su nevera. Una nevera bendita nueva. Me sentí mal porque fue una actitud de humillación con esa joven que tampoco me lo agradeció. Pero yo tenía una gran amistad con todos los empleados porque yo era el que joseaba en ese entonces donde corporamos. Guau, entonces tú me estás diciendo que el hombre que tenía un barril lleno de dinero, el barril del dinero. Tú metías la mano y sacaba de ahí 40 y 50 mil pesos en aquella época. Y él decía, entonces puso no porque la gente metía la mano. Él estaba tocando fondo de ese barril. Él no tenía dinero. Ya. Déjame decirte algo. Corporán era un hombre, fue un hombre que yo admiré. ¿Por qué? Porque él sabía y en vida me decía, me traicionaron esto, aquel, aquel. Me hablaba de un hombre que se dio un tiro que lo ayudó bastante. O alguien que murió que lo ayudó. Pero él estaba muy desgarrado porque él decía, John Barry, yo me estoy bebiendo este trago aquí afuera. Y cuando se acaba esta botella no hay más. Y sin yo poder, porque había entrecarro ahí, pero no había gasolina. Entonces, ¿tú crees que el hecho de que él estuviera en una situación económica difícil en los últimos tiempos influyó para que su enfermedad, para que le llegara la enfermedad y empeorara, incluso perdiera la vida? No, él tenía, él estaba enfermo hacía tiempo. Pues ya él no recordaba. Todos saben que tenía que tener algo aquí. Alguien le hablaba de los nombres. Él se olvidaba. Él estaba un poco lladado. Porque Corporán vivió lo que estaba pasando. Hay gente que no le da mente. Hay gente que puede tener un ex de Ben y mañana tú lo ves en la cola de un motor. Pero Corporán vivía esa realidad. Porque cada vez que él bebía, mandaba a buscar tres fotos adentro. Mira este, mira esta carta. Mira, le mandé esta carta a este. Mira, le mandé tu acto por azaroso. Le mandé este por desgraciado. Eso era Corporán de los Santos. Y la televisión, porque oye cuál es la moraleja de esto. No es como tú comienzas, es como termina. Entonces, la televisión tiene cambios significativos. Óyeme, un hombre que para nosotros prepararnos a comprar un café no había. Y había que hacer un cuento. Ah, eh, eh, esto y lo otro. Y nos íbamos ahí a Cotorra. Pero a mí me dijeron una vez, porque yo, a mí me llegó la información. De que él estaba en una situación precaria. Pero me dijeron una vez que el presidente Fernández le mandó, creo que cuatro millones de pesos. Es que el presidente Fernández le mandaba de vez en cuando, pero él tenía un gasto, porque eran las deudas que lo estaban ahogando. Fuerte que pasa, un hombre mal, enfermo y con deuda, es algo totalmente que tú piensas y tú dices, espérate. Concho, hermano, ¿quién era Corporán? Hermano, yo iba, me llevé varias veces la ropa a mi casa, a la barra. Entonces tú dices, espérate, porque yo me siento orgulloso de que fui su amigo. Y no quiero que malinterpreten esta entrevista. Yo estoy hablando de realidades, que los que fueron al velorio lo traicionaron. Y después estaban ahí llorando, porque por eso yo dije en el velorio, debiera pararte y ahorcarlo a todos. Ah, porque en el velorio fueron todos. Todos. El país entero. Ese hombre me puso. Con mayor aventura. Ese hombre me puso a llamar. Y me puso, y nunca le cogió la llamada. Ay, santo. Yo tengo que decirte las cosas como son, porque yo, y su familia no me puede de mentir. Y la esposa estuvo con él en los últimos momentos. Hay un momento que ellos estuvieron separados. Yo no la veía ahí en la casa, y yo le preguntaba, y él me decía, John Barry, ten lo tuyo, porque cuando no lo tengas él te quita hasta tu sombra. Se va. Sí, porque él no me dijo, exacto, no me decía que había un problema, sino una frase que él usaba siempre, que siempre me llamó la atención. Me dijo, no, ya me puedo dejar, pero yo la voy a dejar gorda. Y yo decía, no, pero ella fue una gran mujer, estuvo a su lado siempre, el corporal era complicado, era un hombre complicado, que hacía pique de la nada, pero fue un gran maestro. Yo recuerdo que la primera vez, ojalá encontrarlo, para dártelo, para que lo ponga aquí, la primera vez que yo subí, que yo comencé para votármela. Mujeres y hombres, a mover la cintura, con usted del caballo, y yo le aventuré. Y ese hombre subió, y me dijo, ey, aguántate ahí. El anuncio que me ha vendido tenía dos palabras, písalo y arranca. Porque él vio el caché, y yo que me la estaba votando, fue el primer boche, pero hice una gran amistad. Me dio un carro, después lo choqué, me lo quitó. Él era un hombre que vivía llorando siempre, que era lo que yo decía. ¿Por qué él vota tantas regrimas? Él se paraba frente a la plaza y me decía, todo eso era mío, y hoy no tengo nada. Y si miro hacia allá, ese local, donde está ProConsumidor, era mío, y hoy no tengo nada. Pero en el velorio de Corporan, se gastó un dinero largo. Pero que esos fueron colaboradores. O sea, la gente no quería para qué mandarle, pero el día que murió, vamos a velarlo en la bandida. Porque, exacto, aquí te lloran, te ayudan cuando tú falleces. Es que la vida... Te salieron de ti. No, y que la gente, en República Dominicana especialmente, no te da un plato de comida, pero te manda una corona. ¡Uy, santo! Entonces, Corporan... Yo no sé en qué contribuye eso. Porque Corporan, Recuerdo que su hija fue presentadora también en el programa, y tuvo una crisis en ese entonces también, que estaba en la oficina y se fue. ¿Cómo así? Que una crisis, una crisis de nervio por algo que estaba pasando en la familia, y se fue una gran... no sé, que no le he vuelto a ver a ella. Pero todas las familias saben que yo quería Corporan de los Santos, porque fue un maestro. Decir que uno pasó por el saludo de Corporan era algo que yo fui público. Una vez, siendo niño, y luego pasé a ser parte de la presentadora, de los Santos de Presentadores, sin pagarme. ¿Por qué no había para pagarle a nadie? Ahí los empleados cobraban. Ahí habían diez quincenas, ocho... ¿Lorenzo no cobraba? No, ¿eh? ¿Lorenzo, que era el coordinador de Corporan? Sí, no, no, porque en ese tiempo que Lorenzo estaba, había dinero. Ahí estaba cuando yo estuve, la que era María del Lápiz, una señora de baja estatura, que era la que coordinaba las orquestas. Pero no había dinero, porque hoy cualquiera recuerda a Corporan, pero Corporan murió en la extrema pobreza. El alcalde. Una pregunta, ¿los alcaldes no tienen una pensión cuando... ¿De acuerdo que el alcalde no te da una pensión para que tú te sostengas? Le toca... Sí, ellos tienen una pensión, y luego le toca al esposo. Eso yo no sabría decirte. Yo sé que Fello ayudó a su hijo, y me parece que le puso una ayuda para sus estudios. ¿Quién era el alcalde cuando Corporan murió? Creo que Fello es su bello. Ya. Si era Fello, creo, creo. No sé. Entonces, cuando murió, fueron y hicieron... ¿Cuál es la lectura? ¿Cuándo? Uno de ellos era. No, yo ni no. No, no, era el alcalde. Sí, era... Creo que Roberto Salcedo. Era Roberto Salcedo. Que me dijo a mí, yo lo he invitado 50 mil veces y no lo he visto. Si Roberto, un gran ser humano, pero es difícil. No, el que está siempre ocupado. Mira, entonces, el hombre que no tenía ni para comer, el día que murió, apareció de todo. Sí, ese día... Se gastaron un millón y pico de pesos. No, vi la gente como entrar... No sé el costo de lo que salió eso, pero lo que yo vi fue a un hombre que la conciencia le estaba rebondiendo a todo el que estaba ahí, Feli. Yo no fui al entierro, yo salí, me fui, porque yo sí viví lo que él estaba pasando. Y yo sé las dificultades que Corporal de los Santos pasó. Fue traicionado a lo que él disfrutó, a lo que él le dio, porque él gestionaba muchas cosas en los gobiernos. A él lo utilizaban para gestionar, y cuando aparecía la cosa, entonces se quitaba. Ay, santo cielo, ay santo cielo. Mira, yo recuerdo, si no mal recuerdo, que él me decía, mira cómo está la escenografía del hombre que trajo la primera escenografía costosa a color visión. Él me dijo, cuando yo llegué aquí, esto fue lo de acabarse, y ahora el destino acabó conmigo. Óyeme, hay que vivir la realidad de Corporal, que nadie me puede de mentir. Yo te estoy hablando de un proceso de término de Corporal, porque los que conocieron a Corporal no pueden hablar. Porque él me decía que todos lo dejaron. Pero John Berry, Corporal de los Santos no tenía una fundación a través del cual le llegaba dinero para ayudar a personas. No, 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 Corporal pedía para dar. Hermano, pero tú no oyes que fuimos al restaurante que te mencioné, y el mozo, el Vesuvio, y el mozo nos dijo que a él le habían suspendido el crédito. Que yo estaba ahí, que no fue que me lo contaron. Y nos comimos el pan que había ahí, las cositas que daban adelante con el aceite verde. Pues yo te estoy diciendo lo que es. Ay, santo cielo. Pues yo te estoy diciendo, ese mozo, yo no sé si está vivo, si está muerto, ojalá te vivo. Pero nos dijo, no pueden comer. Es que aquí, señores, cada ser humano tiene una historia. Y ahí aparecerán personas que quieren echarle tierra a eso. No, si Corporal. Que se pondrán guapos por esta entrevista. Porque quieren tapar el sol con un dedo y que las cosas no se digan. Si no tenía dinero, un hombre una gloria. Bueno, pues hay que decirlo. No, 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 porque no soy yo. Era yo que andaba buscando el dinero. Era yo que joseaba. Su esposa me puede decir a su hijo cualquiera de mentirme. Su hijo me regaló unos zapatos. Oye, yo no tenía zapatos. ¿Cuál? El Corporal 5. El Corporal 5. Estaba muy amigo mío. Y después me lo quitó. Pero yo no lo tenía tampoco. Estaba bien, pero me lo puse. Estaba en un escritorio, me lo voy a poner después. Y los zapatos los llevó para atrás otra vez. Cosa que yo no entendía, porque yo lo que hacía era que cuidaba a su papá. Guau, John Berry, de verdad que me da mucha pena que situaciones como esa estén, hayan sucedido. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente fue un comunicador de los mejores de este país. Porque este hombre ayudó a muchas personas. Y aparte de eso, fue un alcalde de Santo Domingo, que se supone que el Estado debía de haberlo protegido. O sea, no había cantidad de dinero que el Estado pudiera decirle al Corporal. Te vamos a hacer un préstamo de 50 millones para que te retaguen. No, es que no. Es que él perdió parte porque el Banco Popular se quedó con los bienes. Es que hay cosas en la vida. Corporal, cuando fue alcalde, no pensó nunca. Acuérdate que él era alcalde cuando tenía el programa. Y yo recuerdo una publicidad que yo siempre olvidé que decía, él hizo la ficha sin foto. Decía, sin foto, tú me conoces. Entonces, Corporal no sabía que iba a llegar al Estado que llegó. Corporal fue engañado por mucha gente. Corporal fue estafado por mucha gente. Corporal familiar era abandonado. Corporal estaba solo. Su niño, ese niño siempre estuvo al lado de Corporal. Su hijo, el más pequeño. Que yo recuerdo que siempre hacía un cuento, que ya tenía unos hartos y le decía, muchachito, haz el cuento otra vez. Y déjame decirte algo. Corporal lloraba todos los días. Corporal te llamaba. ¿Dónde tú estás? Yo le decía, no puedo ir. Espérate, ¿dónde tú estás? Espérate. Y salía él a buscarme con el coronel. Claro, claro. Entonces, porque se sentía solo. Claro, porque nadie le hacía coro. Un hombre, menos no. Ya los amigos que le bebían los fracos no iban. No me digan. Y yo debo decirte con exactitud que yo viví esa experiencia. Su esposa no puede mentirme. En esa casa no había nada. Esa cocina no se prendía la estufa. Debo decirte con responsabilidad. Tú sabes quién ayudaba a corporal. Te digo, el que vende la comida aquí en La Nuña, al final. ¿Cómo se llama esa? ¿Que venden pollo? Música 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 Música